Renuncio a nuestras patatas, si renuncio. Renuncio a nuestras patatas, si renuncio. Renuncio a nuestras patatas, si renuncio. Renuncio a ustedes al pecado, si renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre, 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 Poderoso, creador de la tierra, si creó? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo bonito y el Señor nuestro, que nació en la vida de María, Padre, Señor murió por nosotros, rezo de Dios y serán, y está asuntado a la derecha de tu Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los ángeles, en el perdón de los pecados, en la resolución de los nuevos?